Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Agradecido al Señor siempre con todo mi corazón por el nuevo día que me concede para estar con todos y cada uno de ustedes. Hoy, precisamente, estamos a martes, martes 30 de noviembre y la programación que tenemos es la número 519. ¿Cuántos pueden alabar al Dios de los cielos? Qué maravilloso ha sido el Señor, ¿verdad? Que con su amor nos ha sostenido. Cada vez que yo digo un número más, mi corazón se ensancha más porque me siento como tan bendecido por Dios porque siento que es una oportunidad tan grande. Mire, hermano, yo considero esto un privilegio tan grande del corazón. El poder hablarles a ustedes, el poder comunicarme con su corazón. El saber que hay gente en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, Inglaterra, Europa, diferentes partes del mundo que nos están viendo y que han podido recibir la palabra de bendición en sus corazones y que se sienten de una manera bien bendecidos por Dios. Esto para mí es uno de los privilegios más grandes que el Señor de los cielos me ha concedido en la vida. El llevar la iglesia a tu casa. El poder ministrar lunes, martes, miércoles, jueves. Al principio fue todos los días, de lunes a domingo. Estábamos 24-7 ahí pegaditos, ministrando todo el tiempo. 24 horas digo porque ustedes son de los que me escriben día y de noche y yo constantemente. A mí me están llamando ahora el pastor 24-7. Así que gloria a Dios porque como yo ando con mi teléfono, barril para abajo, todo el que me escribe pidiendo consejería, dirección, oración o ayuda, rapidito. Ustedes que están ahí, por favor escriban a ver si es cierto o no es cierto lo que yo digo. Los que me escriben, los que me escriben siempre, que son más de ciento y pico, póngale ahí a los hermanos para que ellos sepan. Y no es que lo lea alguien y lo está contestando una secretaria. No, señor, lo contesto yo. Ese es el ministerio que Dios ha puesto en mi vida y soy celoso con eso tan maravilloso que Dios ha depositado en mis manos. Si algo ama a nuestro Dios es a usted, sus ovejas. Imagínese si Dios me ha puesto en manos lo que más él ama. ¿Tendría yo que valorizarlo o no? Yo no sé cómo los otros pastores viven, cómo se derraman, cómo trabajan. Bueno, me imagino que hay muchísimos buenos pastores y muchísimos mejores que yo. Pero yo tengo una responsabilidad con el cielo, con mi iglesia, con cada uno de ustedes, de una forma legítima, especial, real y verdadera. Y es porque siento la carga en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu de cumplir esta misión que Dios me ha dado. Por eso a todos los bendigo. Y si usted tiene algún problema, alguna situación, escríbame. Mire, yo tengo dos páginas personales. Tengo del concilio tres más son cinco. Puede ser que me tarde media hora, una hora, hora y media, porque yo estoy rondándolos. ¿Ves? Estoy escribiéndole al de la página uno, luego brinco al de la página dos, hay tres más. Y después busco a la página del concilio, que son tres diferentes páginas. Y me tardo un poquito, eso definitivamente, eso va a ocurrir. Pero le contesto, le contesto, sea lo que sea. Y si son peticiones de oración, si es que va a tener una operación. Mire, a mí hay gente que me escribe, pastor, acabo de tener un accidente, ¿qué hago? Y yo le escribo, pues, sal del carro porque no te puedes quedar dentro del carro. Pero le traigo esto, no es broma, es serio. En el sentido de explicarle de cómo mis ovejas están pegaditas, ¿verdad? Está tan lindo. Yo sé que ustedes, la mayoría de los que me están viendo en este momento, tienen sus propias iglesias. Pentecostales, bautistas, metodistas, católicos, adventistas, toda denominación cristiana, ¿verdad? Que está, como yo siempre les he enseñado, como siempre les he dicho, a todas les guardo un profundo respeto y admiración. Son el redil, son el aprisco donde el redil de ovejas ha llegado y cada cual se siente feliz en su iglesia. Conforme se le ha revelado, ayude a su pastor. Novo Chinché, bendiga a sus sacerdotes, mire que ellos no tienen familia, ellos viven solos. Hágalos sentir amados, queridos, tenga detalles con ellos. Son cosas tan lindas, ¿tú entiendes? Y eso ha hecho que esta programación se vuelva familiar, familiar. Esta programación es peje, peje. Sí, porque es familiar, es para todos nosotros, para que en Cristo nos gocemos, en Cristo y en su palabra edifiquemos. Ustedes, yo no tengo palabras para expresar el agradecimiento que siente mi corazón por la manera que ustedes me escriben tan hermosa. Pastor, estoy creciendo en la palabra de Dios. Esta mañana me decía una, mi vida se ha acercado a Dios a través de las enseñanzas y ahora conozco a Dios. Yo antes iba a la iglesia, así me escribía, iba a la iglesia, me sentaba, escuchaba, pero no entendía. Ahora estoy entendiendo, ahora estoy comprendiendo lo que el Señor quiere hacer en mi vida, lo que el Señor me está pidiendo. Y yo leía eso y se me salían hasta las lágrimas. Yo soy un llorón, hermano. Se me salían hasta las lágrimas porque yo decía, Dios, qué grande has sido tú. Qué maravilloso el haberme permitido abrir este canal de comunicación, no conmigo, con el cielo, porque yo soy un ser humano igualito que usted. Tengo las mismas batallas, las mismas luchas. He cometido en mi vida errores, he pagado por esos errores. Me he ido delante de la presencia de Dios, me he humillado y el Señor me ha bendecido. Me levantó de tal manera que vivo el mejor momento de mi pastorado, el mejor momento de mi matrimonio. Tengo dos hijas bellas que me han traído tanta bendición. Esta semana pasada estuve compartiendo con dos de mis hermosas hijas, la pastora María, la pastora Marta, y me llenaron de amor, de besos, de abrazos, de cariño, de regalos, todo. Yo soy, vuelvo a decirles, soy feliz, soy feliz, soy bien feliz porque Dios me ha permitido vivir en esta vida haciendo lo que amo. Y yo creo que definitivamente ese es uno de los regalos más lindos que puede tener cualquier ser humano. El poder saber que está fluyendo en lo que ama, en lo que disfruta, en lo que se goza, en lo que es real y verdadero a su vida. Bueno, mi gente linda, yo espero que todo el mundo esté ahí, miren, mandándose besos, abrazos, cariños, bendiciones. Y usted sabe que este mover del Espíritu Santo que nos ha traído el Señor es un mover de amor, firmeza, palabra y mucha fe. Pero en especial, hermano, amor. ¿Por qué? Porque el amor, eso es lo que va a quedar en el cielo. El amor, el amor, el amor de la manera. Pablo dijo, va, Pablo dijo, usted quiere cumplir con toda la ley, quiere cumplir con toda. Amé. Usted ama y cumple con todo, porque el que ama no tiene envidia, no tiene celo, no tiene odio, no tiene récord. El que ama, perdona. Estaba leyendo estos días el testimonio de este muchacho arcángel. Yo sé que, yo creo, yo creo que él no es cristiano, pero ha dado un testimonio que yo estoy orando por él. Que el Señor, mire, amarre ese corazón para Cristo de una forma muy especial. Como ese muchacho, no sé si usted sabe la historia, ¿verdad? Una vida borracha, tuvo un accidente en el puente Teodoro Moscoso y mató a su hermano de 21 añitos. 21 añitos. Y ese muchacho ha dicho que la perdona, que la quiere conocer, que quiere abrazarla y quiere ayudarla por si tiene problemas con el alcohol. Un testimonio precioso, hermano. A veces yo veo tantos cristianos con corazones amargados. Es que lo que me hicieron no lo puedo perdonar. Tú sabes que lo que dice el Señor Jesús Cristo fue bien claro. Si tú no perdonas lo que te hicieron, tú no serás perdonado. Escucho. Te lo voy a repetir por si acaso no lo entendiste. Si tú no perdonas a aquel que te hizo el daño, que te hizo el mal, que sea de niña, de joven, de maldad, hace una semana, hace 20 años. Si tú no lo perdonas, tú no vas para el cielo. ¿Cómo, pastor? Si yo voy a la iglesia, yo diemo, yo ofrendo, yo soy fiel a la casa de Dios. Y no perdonaste. No pierdas el tiempo. Mejor verte al mundo y peca. Sí, porque con un corazón dañado no vas a poder entrar. Señor, usted tiene que entender lo que el Señor Jesucristo nos habló. Él no dijo eso por jugar. Dice, en la manera en que yo perdono a otro, yo seré perdonado. Repase conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero dame hoy el pan de cada día y perdona todos mis pecados de la misma manera que yo perdono a los que contra mí pecaron. No hay más nada, no hay que buscar más nada y no se le puede añadir, mire, ni una letrita. Tú no le puedes hacer un asterisco, ¿no? Pero yo puedo, pero a este no lo puedo perdonar porque él me trasteó, él me hizo daño, él me engañó. Ah, bueno, pues entonces, si no lo puede perdonar, con mucho amor y sinceridad le tengo que decir que se prepare para el infierno. Porque el corazón que no perdona no tiene que ver. Pastor, es que es muy duro. Ah, pues dígale eso a Jesucristo. A Jesucristo que usted le tiene que decir que es duro. A Jesucristo, el que vino a la tierra, no pecó, no falló, dejó su trono, dejó su gloria. A estar con los hombres y cada hombre, empezando conmigo y después contigo, pecamos, fallamos, faltamos, lo ignoramos, lo traicionamos, lo dejamos, lo abandonamos. Y al final murió en una cruz completamente solo, con el peor y más horrible de los dolores que cualquier ser humano sobre la tierra jamás ha vivido. ¿Cómo usted me va a decir que usted no puede perdonar? Vaya y dígale eso a Jesucristo en la cruz sangrando, a ver si es verdad. ¿Qué te va a decir Jesús? Tú no sabes ni tan siquiera ser un cristiano ni de nombre te puedes llamar cristiano. El perdón tiene que ser una bandera del verdadero cristiano. Hayan hecho lo que hayan hecho contra nosotros. Así que eso no estaba ni en mis planes decirlo. Esto es alguien que me está escuchando y Dios le está hablando. Yo conozco al Espíritu Santo y este pastor se deja llevar por el Espíritu Santo. Yo no tengo aquí un schedule, di esto, no diga esto. Yo tengo bien claro que el Espíritu Santo me dice, habla de esto. Y estoy hablando de esto porque alguien me está escuchando. Ahora, y tienes un rencor en ese corazón con esa vida que te hizo ese daño. Tienes un rencor que te ha amargado el corazón. La Biblia dice que una raíz de amargura contamina mucho. O sea, cuando tú te amargas, empiezas a hablar peste y contaminas a aquel, contaminas a aquel, contaminas a aquel y empiezas a dar mucha peste, mucha peste. Pero tengo que decirte algo. En la medida que tú siembras eso, eso mismo cosecharás. Sorry, pero te lo tengo que decir. Eso mismo cosecharás. Odio, venganza, rebelión, cosas terribles contra ti, tu propio corazón. Si tú siembras viento, vas a cosechar tempestades. Siembras tempestades, vas a cosechar huracanes. Así que vamos a ver si el Espíritu Santo le está hablando a usted y míreme a los ojos. Yo le estoy hablando a usted. Sí, a usted mismo. Ya es hora de soltar esas cadenas. Ya es hora de perdonar a esa persona. Perdonar no quiere decir que tú vas a ir a darle un besito. Te amo, te quiero, ven conmigo. No, uno perdona, uno alivia. Lo primero que tiene que hacer es pronunciarlo por la boca porque ni el nombre de la amargura que tiene, ni el nombre te sale. Tú dices nombre y se te revuelca el estómago. Pero tienes que perdonar. El corazón amargado perdió el reino de los cielos. No hay ninguna posibilidad de que eso pueda lograrse. Al cielo no puede ir con una máscara puesta de que eres bueno con el corazón dañado. No, señor, de eso no hay manera. Usted sabe por qué Dios es el único que puede darte consuelo verdadero. El único que puede sanar tu herida. ¿Por qué Dios, aparte de que sea el eterno, el glorioso, el poderoso, el majestuoso, el todopoderoso? Es porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Por eso cuando él ministra va directo al corazón y la palabra se vuelve como una espada de doble filo que rompe y llega hasta el tuétano, hasta lo último, último de tu alma. Y ahí es que Dios se glorifica. Ahí es que Dios mueve. Ahí es que Dios bendice. Ahí es que Dios sana. Ahí es que Dios libera. Si usted ve que es un pastor como yo que no lo conozco, yo no sé quién usted, no sé ni de dónde, a lo mejor de otro país me está viendo. Y le está hablando esto es porque ya es hora. Ha tenido Dios que usar a este hombre que está hablando aquí para decirte sana tu corazón ya porque pronto estaremos a cuenta. Y si no acabas de perdonar a esa persona, cuando te llegue tu turno y vengas delante de mí, yo te tendré que decir. Siervo infiel, fallaste, no perdonaste, no imitaste a mi hijo amado Jesucristo. Lo que te toca es castigo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no quiero eso para ti. Yo quiero tu salvación. Quiero tu sanidad. Así que hoy mismo dile al Señor. Señor, perdono a fulano de tal. Y repítelo. Y lo perdono, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y un día la carga del corazón se irá. No es rápido. Es poco a poco. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero funciona. Funciona. Diga su nombre, diga que lo perdona y ora por él para que Dios tenga misericordia. Y verás. Y verás la obra tan grande que Dios hará en tu corazón. Gente linda, gente bella. Bueno, se me va el tiempo y hoy es Apocalipsis, hermano. No puedo detenerme más. Tenemos que dar el share. Por favor, todo el mundo démele el share. No se olvide la bendición de compartir la palabra porque sigue corriendo como un río y seguimos llegando a muchas vidas. Mañana. Hoy día es martes. No, mañana no. Este próximo viernes. Este próximo viernes. Nuestros jóvenes bellos, maravillosos y preciosos. Tienen la despedida de año en la iglesia de Carolina. Le hacemos una invitación, joven que me está viendo, que tenga 15, 6, 7, 23, 24 años. Usted mismo, sí, señor, usted mismo. Quiero que me ayude. Quiero que me dé la mano. Venga con nosotros. Hay una juventud poderosa haciendo maravilla. Venga. En la iglesia Cristo La Roca de Carolina estarán trabajando de lleno en ese lugar para obra maravillosa del Señor. Segundo, quería también recordarle que el ministerio de pareja, el de pareja, tiene una actividad el sábado. El viernes de los jóvenes, el sábado, yo creo que van al tablado otra vez en Cataño, que no pudieron porque la otra vez que le iba a hacer, se acuerda que fue lo de la policía, que no vino, que había brazos caídos y se suspendió. Pues esa actividad vuelve y van a estar compartiendo la pastora Ivette Pacheco, miembro de nuestro concilio Cristo La Roca, una de las pastoras principales también allá en Carolina, me da su mano. Y es la que tiene el ministerio de exhortación. Allí usted ponga, ponga su bendición. Si usted tiene alguna duda, llame al ministerio o me escribe. Le gustaría ir con su pareja, su novio, su esposo o a lo mejor es un amigo, verdad, que usted quisiera llevar, que ya están empezando a tener su friteíto. Tráigalo. Va a ser una bendición muy hermosa y yo sé que se van a gozar. Recuerde que nosotros estamos lunes, martes, miércoles y jueves. Este jueves le tengo una sorpresa. La sorpresa que le tengo es bella, hermano. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Me lo pidieron tanto y tanto que a petición popular el concierto, no concierto, él no pudo casi cantar. Tuvo tres canciones, pero ha dado una palabra tan hermosa al hermano Ricardo Rodríguez que el jueves, este jueves se lo voy a poner. Le voy a dar ese regalo. Pastor, por favor, nos gustaría. Pues ya va, va. No lo pude hacer aquel día porque en vivo no podíamos, hermano. Teníamos una serie de dificultades por la señal en el templo, pero ahora sí. O sea, nosotros ya yo di ayer la clase del lunes, fue la prédica, hoy el estudio bíblico, mañana miércoles preguntas y respuestas. Y el jueves vamos a pasar ese culto, lo voy a pasar el culto de Ricardo Rodríguez con una palabra que va a llegar a su alma y bendecir su corazón. No quería hoy irme a la prédica sin desearle de manera muy especial a una vida que yo amo mucho. A nuestra hermana Nereida Olivares, ella es la líder de Ujieres de Caguas y la hermana más feliz que hay en Caguas, porque eso se rige sola, eso se rige sola. Nereida, mil felicidades, te amo corazón y doy gracias por ti, por tu esposo, por tus hijas, por tu familia, por la fidelidad tantos años, por tu servicio, por tu entrega, tu pasión tan linda. Yo te amo de corazón, te bendigo y sola, todo el mundo escribiéndome la Nereida, hermana Nereida, felicidades, felicidades. No hay que decir ninguna edad porque Nereida está jovencita, bella, linda, preciosa y hermosa. Cada día está más linda, que el Señor me la llene de su luz, que el Señor me la llene de su bendición y me la guarde siempre en su preciosa presencia. Bueno, vamos, que vamos para Apocalipsis y tengo que hoy, mire, al palo, ya usted sabe cómo es esto. Padre celestial y Dios eterno, te damos gracias por esta oportunidad que tú me concedes tan hermosa de compartir este estudio. Dame sabiduría, entendimiento y espíritu de revelación a todo el que escucha para así tener una bendición de conocimiento especial. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Queremos, antes de empezar, hacerle notorio y claro, el libro de Apocalipsis es un libro sumamente complicado en la enseñanza, en el entendimiento. Hay que estudiarlo con un maestro, como en este caso usted lo está haciendo conmigo, porque a veces usted se va solo y se confunden. Hay mucha simbología, hay muchos brincos de un momento a otro en el tiempo y si usted no lo ha estudiado, se puede confundir. Añadiendo a eso, sí quiero decirte algo importante. Por alguna razón especial, Dios ha permitido que tú me escuches y que se te sea revelada esta palabra del libro de Apocalipsis, sin ningún deseo de exaltarme ni nada, porque toda la gloria le pertenece únicamente a nuestro Dios. Modar, millones de personas han muerto sin escuchar una sola palabra o entender una sola palabra de Apocalipsis. De los que están vivos hoy, millones de personas jamás han oído Apocalipsis. ¿Usted no cree que es casualidad o cree usted que es casualidad que usted esté escuchando este estudio? No, hermano. Yo estoy seguro que Cristo viene ya. Yo estoy seguro que las puertas del cielo están moviéndose. ¿Qué necesitamos? Que usted entienda esta oportunidad. Aproveche la enseñanza. Aproveche y haga la suya. Viva una vida recta esperando este momento que ya pronto se acerca. Nosotros comenzamos la semana pasada, el martes, una introducción que tuve que dar para el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Era importante esa introducción porque nos enseñaba con claridad, proféticamente, como en el libro de Zacarías, el libro de Daniel y todos esos libros fueron trayendo este momento. Aquí estamos en el capítulo 11 desde la mitad de la gran tribulación. Misma mitad. ¿Cuál es de eso? 1260 días. Es bien importante que usted lo divida y entonces usted sepa, ¿verdad? 1260 días divididos entre dos te va a dar exactamente la cantidad que es. Por eso es tan importante que usted tenga claro ese momento, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué se mueve? ¿Qué está ocurriendo en ese instante? Pues la misma mitad del libro, que son siete años, no se olvide. Si usted multiplica 360, que es el calendario de los judíos, por siete, le va a dar a una cantidad y usted va a ver los días que hay ahí. ¿Cuál es la mitad de esa cantidad? Que son dos mil quinientos ventos. Usted lo divide entre dos y le va a dar a mil doscientos sesenta días. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se menciona ese número, mil doscientos sesenta días, está en los tres años y medio de la gran tribulación, justamente en el medio. Y ahora, por estos primeros tres años y medio, el anticristo engañó a la gente. Mire, póngase el seis, 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 que van a vivir una vida buena, va a haber paz, sosiego. Y engañó hasta a los israelitas. Les puso a encontrar y les construyó el templo y le hizo todo precioso. Y de momento, en esa fecha, justamente a los mil doscientos sesenta días, se revela el diablo y dice, ahora me tienen que adorar a mí, dice el anticristo, no a Dios. ¿Dónde empezamos? Te lo voy a dar. Daniel nueve veintisiete. Esto lo di, pero para que esté conmigo. Daniel nueve veintisiete, la profecía dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, siete años. Ya usted sabe, siete años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, mil doscientos sesenta días, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto de sacrilegio que causa profanación hasta que el destino decretado por este profanador finalmente caiga. O sea, él se va a sentar en la silla que tiene, el lugar que tenía Dios y va a decir, adórenme a mí, no adoren a Dios. Yo soy el anticristo, yo soy el que tienen que rendirme cuenta, es a mí, no a nadie más. Y si va conmigo luego, usted va a ver entonces en un momento Mateo veinticuatro quince. Estoy muy rápido porque estoy repasando. Yo lo di la semana pasada. Mateo veinticuatro quince dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, que es lo que yo acabo de leer ahora. El objeto sacrílico que causa profanación de pie en el lugar santo. Y dice, lector, presta atención, lector, tú que me escuchas y me ves, presta atención. ¿Cuál es ese objeto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El apóstol Pablo en segunda de terza unicense describe qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Segunda de terza unicense, capítulo dos, el verso tres. Dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel y ahora dice, no se dejen engañar por lo que dicen. Esa gente en la gran tribulación va a engañar a muchos, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Y se dé a conocer el hombre de anarquía, el hombre de anarquía o el hombre de pecado es el anticristo. Pero aquel que trae la destrucción, segunda de terza unicense, dos, ahora el cuatro, dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Mire el espíritu que está corriendo ahora. Tú no puedes ni mencionar a Dios porque no, o sea, que no pueden orar en la escuela, no puede. Todo lo que sea Dios está yendo a la gente en contra, porque este es el espíritu, el anticristo ya corriendo sobre la tierra. Ahora se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que se llame Dios y cada objeto de culto, o sea, que cada culto va a meter para destruirlo y acabarlo. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Palabra alma mía, Jehová. Ahí se formó el mambo. ¿En qué momento es eso? Justamente a los mil doscientos sesenta días. Faltan mil doscientos sesenta días más. O sea, tres años y medio más. Ya han pasado tres años y medio. ¿De qué, pastor? De la gran tribulación. Ya pasó todo eso y ahora lo que viene Satanás es a destruir. Ahora se quita la máscara de que él era santo, era bueno, él quería ayudar a todos. Y lo que viene es a destruir. Ahí es que estamos, en el libro de Apocalipsis, capítulo once. Vamos a leer ahora el primer verso. Apocalipsis, capítulo once, el verso uno, dice de esta manera. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Entonces, está llegando este momento, el gran templo de los judíos que tiene que ser levantado, el templo de Salomón, llegó el momento. ¿Qué es eso de que viene a medir? ¿Qué es eso? La forma de medir quiere decir si es aprobado. En el cielo, a ti te van a medir, pero la estatura, no, no tiene, gracias a Dios, gracias a Dios, la estatura no tiene nada que ver. La estatura que van a medir es tu estatura espiritual. Apocalipsis, capítulo once, uno dice, ve a ese templo que han levantado y mide su estatura espiritual, la manera de adorarme, la manera de alabar, la manera de clamar, la manera de pedir. Ve a medirlo porque ahí hay algo que no está bien, hay algo que está raro, hay algo que confunde. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo once, el verso uno. Así empieza este momento, donde ya el anticristo va a manifestar su maldad. Justamente, ¿qué fecha les dije? Mil doscientos sesenta días. Desde que se fue la iglesia hasta la mitad van a ocurrir mil doscientos sesenta días. ¿Quiénes van a ser perseguidos en esa primera mitad? Los cristianos que no dejen sellarse con el 666 en la cabeza o en la mano derecha. Porque tú no vas a poder comprar, no vas a poder vender, te van a perseguir, te van a torturar, te van a matar, te van a sacar, van a matar frente a ti los hijos, te van a meter en aceite caliente, van a hacer todo lo que sea posible para que tú vuelvas tu corazón al diablo y te pongas el 666 y te rindas por completo. Pero si no, no es que te pegaron un tiro y se acabó, no, eso no es así, va a haber una gran tortura. ¿Por cuánto tiempo? Mil doscientos sesenta días. Y al finalizar ese tiempo, a todos esos cristianos, que eran los que iban a la iglesia pero estaban espaciados, estaban viviendo tres vidas diferentes, bochinchando, siempre un problema. Como dijeron, no me voy a dejar sellar porque yo sé lo que me dijo mi pastor Ricky, yo sé lo que dice Apocalipsis, si me sello, pierdo por completo. ¿Qué pasó? A todos le van a cortar la cabeza al final. Y esos son los que se llaman los santos de la gran tribulación, que están, y ahorita lo vamos a ver, y luego en Apocalipsis 14, usted va a ver que estaban delante del trono de Dios. Esos fueron los invitados a la boda del Cordero. ¿Usted quiere ser invitado para la boda del Cordero? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué me estoy riendo, verdad? Porque hay como diez que pusieron amén, 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 amén. Miren, no sea bobo, yo no quiero ser invitado. Yo soy la novia. A la novia la invitan a la boda. No sea bobo, por favor, que ya usted está madurito en la fe. A mí que no me inviten. Yo soy la novia. El party lo llevo yo a la alma mía. Que inviten a eso, que cuando suena la trompeta se quedaron. Que inviten a eso porque pagaron un precio bien alto, ¿verdad? Y no se dejaron sellar y se convirtieron en santos después de haber pasado tantas cosas. Que inviten a los santos del Antiguo Testamento. Pero a mí no. No, yo soy la novia. A la alma mía. ¿Dónde está la novia de Cristo ahora? Ahora sí, ahora sí, a los aménes. ¿Dónde está la novia de Cristo? Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Apocalipsis, capítulo 11. Vamos ahora al verso 2. Dice el verso 2 de esta manera. Le está hablando al ángel. Pero no miras el atrio exterior, o sea, el patio. No miras el atrio exterior porque ha sido entregada a las naciones. Las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Vamos, haga conmigo ahora. Dios le dice al ángel. No míralo de afuera. Lo que está afuera del templo no lo mide. ¿Por qué? Porque ya está sucio. Porque ya está contaminado. Lo que está afuera del templo ya está asqueroso, horrible, pecado, maldad. Y da un número. ¿Cuál número es el que da? Vamos a ver. Dice, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Y qué es 42 meses? Multiplique, multiplique. Y le va a dar a 1260 días. O sea, está diciendo ahí que la primera parte de la gran tribulación, el pecado corrió, la maldad corrió por el mundo. La porquería, homosexualismo, lesbianismo, odio, el rencor, adulterio, fornicación y todo tipo de mal. Corazones malos, corazones podridos, llenos de amargura, de pelea, de contienda, de todo tipo de mal. Deseando el mal para todo el mundo. Y cuando llegue ese momento, Dios dice, hasta ahí. Eso no lo toque porque es una porquería. Lo que hay afuera está podrido. Lo que hay afuera no vale dos chavos. Lo que hay afuera no quiero ni que lo mida. Eso habla de la primera mitad de la gran tribulación donde el pecado reinará. Hasta justamente 1260 días. Ya usted sabe lo que son 1260 días, ¿verdad? Tres años y medio conforme al calendario de los judíos. La mitad exacta de la gran tribulación. Ahora seguimos. Vamos al verso 3. Dice, mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos. ¿Quién es? Dos testigos. Y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Miren la misericordia de Dios, hermano. Es tan grande y tan grande y tan grande. Hay dos testigos que Dios va a enviar durante la gran tribulación. Esos dos testigos vienen del cielo. Vienen del cielo. Ellos bajan del cielo. Y al bajar vienen a predicar la salvación. Eso es lo que ellos quieren hacer, predicar la salvación y que se mueva la bendición poderosa del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu ya no va a estar, va a ser a través de las bocas de ellos que van a manifestar en ese momento lo que está profetizado. Que todavía mi alma daba a Dios, aún en ese tiempo final, aún habiéndose quedado, todavía Dios extiende su misericordia para aquel que se quiera arrepentir y arrepentir de corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son estas dos personas? Vamos a Hebreos 9.27, un verso que yo les he dado muchas veces. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, estos dos testigos que les voy a hablar fueron dos personas que no murieron acá en la tierra. ¿Cómo? ¿Y todo el mundo ha muerto? No, 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 todo el mundo ha muerto. ¿Quién te dijo eso? No, hay dos personas en la Biblia que Apocalipsis los llama los dos qué, los dos testigos. Esas dos personas no murieron. ¿Quiénes son? Hebreos capítulo 11, el verso 5. Hebreos 11.5. Por la fe, Enoch, repito, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. No vio muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra traspuesto? Trasladado al cielo, a otro lugar, trasladado, llevado o un tipo y sombra, un ejemplo de lo que va a ser nuestro rastro. Lo cogen y se lo llevaron. Pero pasa algo, Enoch no se murió, Enoch no murió y como Enoch no murió, tiene que morir porque todo hombre tiene que morir, a menos que nos vayamos en el rastro. Tiene que morir para entrar al cielo. Así que de esa manera, como él no murió, su cuerpo no había sido transformado. Dios lo tiene guardado en un lugar, no sé dónde será, tiene que ser en el cielo, pero en un lugar especial. Pastor, pero usted habló de dos, usted no habló de uno solo, usted habló de dos. Sí, hay un segundo también que le pasó lo mismo, que también fue traspuesto. Este segundo, que es importante porque tiene también un lugar clave en esto de los dos testigos, está en Segunda de Reyes, capítulo 2, pero el verso 11. Vamos a ver si te acuerdas de este. Y aconteció que yendo ellos, ¿quién es ellos? Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Elías era el maestro, Eliseo era el discípulo. Aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo volvió a ver. Ahí están los dos testigos. Ahí están los dos testigos. Hay gente que dice Moisés uno. No, no, señor. Moisés murió. Lea la Biblia. La Biblia dice que Moisés murió. Lo que no hallaron de Moisés fue el cuerpo para que el diablo no hiciera nada con él. Pero Moisés sí murió. Pero Elías no murió. Enoch no. ¿Y dónde está esa gente, pastor? En algún sitio del cielo. Ay, dígame dónde está. Pues, mijo, yo no. Lo revelado es para nosotros. Lo oculto es de Dios. Y eso, pues, hay un sitio particular. Pero como la Biblia dice, y es palabra de Dios, y Dios no se contradice, que para llegar al cielo hay que morir, pues, esos dos testigos van a bajar a la tierra y durante el tiempo de la gran tribulación, la primera parte, estarán predicando. Miren qué cosa más grande. Qué cosa más gloriosa. Y el mundo entero lo verá. Pero, ¿cómo es eso, pastor? Eso se lo explico ya mismito. Usted me lo va a permitir, porque yo se lo voy a explicar ya mismito. Ya verá cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos ahora, Apocalipsis 11, y vamos desde el verso 4 en adelante, 4, 5 y 6. Dice así, estos dos profetas, o los dos testigos, que ya sabe qué es, Enoch y Elías. Enoch y Elías. ¿Por qué son ellos? Porque nunca murieron. Los dos fueron traspuestos. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Esos están ahí. Eso fue una visión que tuvo también Zacarías, que vio esos dos candelabros así, moviéndose de lado a lado, ¿verdad? Y esos candelabros botaban un aceite especial. ¿Qué dice el verso 5? Dice, si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de su boca y consumen a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerle daño. Eso durante los primeros tres años y medio. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con todo tipo de clase de plaga. Esos dos testigos que han sido escogidos. Yo le voy a traer la lectura de profecía de Zacarías, que es donde se ve cuando Zacarías tiene una visión y ve esos dos candelabros, ¿verdad, Flotano? Miren, estoy en Zacarías 4.11, Zacarías 4.11. Entonces yo le pregunté al ángel, dice Zacarías, en visión, ¿qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Y las dos ramas de olivos que vierten un aceite dorado por dos tubos de oro. El ángel le dice, ¿tú no lo sabes? Le dice Zacarías, no, mi señor, no, no lo sé. El verso 14, Zacarías 4, dice, entonces el ángel me dijo, representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del señor de toda la tierra. Sus nombres, Enoch y Elías. Sus nombres, Enoch y Elías. Ahora, pastor, usted dijo algo. Usted dijo que ellos tendrían que morir porque si no, no entrarían al cielo. Si yo se lo dije, yo se lo dije. Ellos tienen un poder, están tres años y medio predicando, pero mire ahora lo que les va a pasar. En el verso 7 de Apocalipsis, capítulo 11. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo, o sea, Satanás, declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Cuando esté llegando ese final de la primera parte de los tres años y medio, en un momento específico, casi casi al final, va a subir esa bestia horrible y terrible que viene con deseo de destruir todo lo que hay ahora, que va a acabar con la tierra y hará guerra contra los dos ungidos, que son los que están predicando al mundo entero. En ese tiempo final, para ver quién pudiera repetirse. No se pongan el sello, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es doloroso, pero arrepiéntanse. Ellos van a estar, son un evangelista escogido de Dios que se llaman Enoch y se llama Elías. Pero cuando la bestia suba del abismo, terminando los tres años y medio, le declarará la guerra, los derrotará, o sea, los conquistará y después los matará. Pastor, pero ¿y por qué Dios dejó que se murieran? ¿Por qué Dios dejó que los mataran? Porque todos tenían que morir. ¿Ustedes no se acuerdan de lo que les dije? Como ellos no habían muerto físicamente, tenían que morir. Si no, no tendrían cabida en el cielo, no podrían entrar, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Ahora va a decirte algo importante. En el libro de Apocalipsis 11, el verso 8, escuche ahora hermano, antenitas abiertas porque vienen revelaciones. Dice el verso 8, Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto o Sodoma y Gomorra, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Cuando Satanás mate a estos dos testigos, en la carretera principal, en la calle principal de Jerusalén, pondrá sus cuerpos para que el mundo entero los vea, para que todo el mundo, de todo lugar, de todo país, de China, Japón, Rusia, Alemania, Frankfurt, donde quiera, cualquier continente de los siete continentes, cualquier continente lo puedan ver. Como el diablo burlándose que los conquistó y los mató. Y dice que ese lugar donde está se va a llamar simbólicamente, se llama Sodoma y Egipto. Usted sabe Sodoma, la historia de los sodomitas. Yo quiero ser claro en esto, hermano. Sodoma habla de homosexualismo y lesbianismo. Escúcheme. El espíritu final es chilling y mira, si yo puedo estar con un hombre como una mujer, yo no tengo identidad, esos son mis derechos. Usted tiene todos los derechos que le dé la gana, a mí no me importa. Pero ante la Biblia sigue siendo un pecado horrible, asqueroso. Dice ahí un pecado tan grande que lo compara con Sodoma. Y yo no voy a cambiar eso, hermano. Si usted no quiere volverme a ver, porque yo dije esto, yo lo acepto, pero acepte lo que yo entonces estoy diciendo. El pecado de homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, sigue siendo un pecado. Si no hay arrepentimiento, si tú no pides perdón, si tú no cambias tu vida, no hay salvación. En esa calle, en ese lugar del pecado. Ah, y el otro se llama Egipto, que es tipo del mundo, de la carnalidad de la gente, que lo que quiere son sus placeres, sus deseos, más riqueza, más dinero, mejores carros, todo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Entonces dice ahora, el verso 9, preste atención, de Apocalipsis capítulo 11. Durante tres días y medio, acuérdese que ya llegó la misma mitad de la gran tribulación, ya está ahí, acabó la primera, ahora empieza la segunda parte. Durante tres días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres y a nadie se le permitirá enterrarlos. Así que los cuerpos van a estar allí muertos, muertos allí. Enoque y Elías muertos. Pero dice algo aquí que para mí es maravilloso. Usted vio que ahí dice que todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas y todas las naciones podrán ver esos cadáveres. Pastor, ¿cómo es eso posible? Si ellos están en Jerusalén y los que viven en China están bien lejos y los que están en Rusia, allá en Siberia, están bien lejos. Si yo hubiera leído eso hace 30 años atrás, cuando yo lo enseñé por las primeras veces, yo tenía que decirte que para mí eso iba a ser casi un imposible, que no sé cómo se haría, pero hoy en día no. ¿Por qué? ¿Qué existe ahora que yo estoy hablando aquí y me están viendo ahora mismo en Colombia? y me están viendo en Inglaterra y me están viendo en Corea del Sur y me están viendo en Cuba. ¿Qué existe ahora? La Internet, las redes sociales. Y con que una vida, con un telefonito, ponga así los cadáveres, sale a través del mundo entero. ¿Cree usted que estamos cerca de que Cristo venga o no? Porque ahí lo que decía era imposible 30 años atrás. Hoy es lo más normal del mundo. Un accidente pasa aquí y en dos o tres segundos ya lo ve el mundo entero. Mataron a un presidente y en tres segundos lo ve el mundo entero. Cuando Lady Dana murió, ¿se acuerdan del accidente? No habían pasado fracciones de segundos y ya el mundo entero lo sabía. Es inconcebible. Pero ahí usted ve cuán grande es la sabiduría de la profecía de Dios y en qué momento tú y yo estamos viviendo. Por eso yo empecé hoy diciendo, chico, presta atención, no te me dejes engañar. Mira lo que te está revelando Dios. Tú tienes que aprender a conocer todas estas cosas, ¿entiende? Quiero terminar el capítulo 11, que no se me vaya el tiempo. En Apocalipsis 11, el verso 10 dice, los que pertenecen a este mundo se alegrarán. Los mundanos, los que se sellaron con el 666, los que están llenos de odios, rencores, envidia, celos, se van a alegrar. Y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas, que los habían atormentado. ¿Cómo los atormentaron? ¿Cómo los atormentaron? ¿Cómo los profetas? Con la palabra de Dios. Como eran los que estaban predicando, como eran los que estaban llevando la autoridad, eran los que estaban llevando ese mensaje de salvación final. Los primeros 1260 días de la gran tribu de acción, o sea, los primeros tres años y medio, ellos se atormentaban, no lo soportaban, no lo podían escuchar como se atormentan ahora. Tú le predicas a la gente en la calle y te tiran con cosas. Yo he visto videos con un predicador y le tiran con vasos, le tiran con cuartones, le tiran con lo que sea, porque no quieren escuchar. Se torturan cuando oyen la palabra de Dios, porque cuando una palabra sale ungida, trae luz y el pecado, la porquería, el excremento de sus almas es lo que se da a la luz, es lo que sale y se ve completamente. Por eso es tan importante, hermano, que usted viva delante del Señor y entienda lo que pasó. Esos dos testigos empiezan en la muerte y todo el mundo a celebrar, todos los impíos a celebrar. Y en los últimos dos versos que te voy a dar hoy para cerrar este estudio de Apocalipsis capítulo 11, dice así, pero después de tres días y medio, somebody hear me, todo el mundo escuchando, dice eso en inglés para los hermanos de la diáspora, todo el mundo escuchando, después de tres días y medio, Dios, pues para que lo diga mejor. ¿Qué hizo Dios? Sopló vida en ellos, se pusieron de pie, ¿en ellos quiénes? Enoch y Elías, en los dos testigos, se pusieron de pie y el terror se apoderó de todos los que estaban mirándolo. ¿Por qué Dios tenía que dejar que ellos murieran? Por lo mismo que le pasó a Cristo, porque después de la muerte, venía la resurrección. Para que Enoch y Elías pudieran entrar al cielo, tenían que morir y luego ser resucitados. El Señor mismo sopló con aliento de vida y Enoch vivió, Elías volvió a la vida. ¿Y qué pasó en el verso final, verso 12? Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, ¡suban acá! Les dijo, ¡aleluya! ¡Suban acá! Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. ¡Wow! ¡Qué clase de victoria, hermano! Cristo viene, iglesia linda, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Esos dos que tuvieron que morir porque no habían muerto, ¿se acuerdan? Leí los versos, Enoch y Elías entregan totalmente su vida, entregan su corazón, su alma, predicando por tres años y medio para que los cristianos bobolones que se quedaron no se dejaran sellar y hubiera un arrepentimiento y aunque hubiera tortura y aunque hubiera sufrimiento, pudieran llegar como los santos de la gran tribulación, los que vivieron la gran tribulación que no tienen nada que ver con la novia, la novia somos nosotros que nos vamos, nos vamos, nos vamos y el día que yo me vaya le voy a decir una cosa, si yo voy subiendo y usted me jala un pie, yo le voy a meter una patada, yo le voy a meter una patada, a mí no me jala el pie, es usted el que tiene que estar preparado, es usted el que tiene que estar listo, es usted el que tiene que mirar las acciones de su corazón, es usted, como le dije al principio y no sé por qué salió eso, el que tiene que perdonar a quien te hizo ancho, porque jamás piense que te vas a ir con un corazón duro, amargado, lleno de rencores y lleno de envidias, al contrario, Dios enternece tu corazón, ¿qué fue lo que Cristo dijo que nos dejó como señal? Él dijo bien claro, solo los de limpio corazón verán a Dios, solo los de limpio corazón verán a Dios, yo creo que sería un buen momento hermano, terminando este capítulo 11 de humillarnos en esta hora frente a Dios, de ponerle el corazón y decirle a Dios Señor, limpia mi corazón, purifícame Dios, que todo lo que haya malo en mí ahora, bórralo, límpialo, quítalo, perdono a quien tenga que, dígalo, dígalo, perdono a quien tenga que perdonar, perdono de todo corazón a quien tenga que perdonar, y dejo a un lado todo lo que en algún momento me hizo daño, es hora ya de desechar eso para siempre y dejarlo por completo olvidado, ora conmigo iglesia, Padre ayúdanos, prepara nuestro corazón para este momento glorioso que viene de camino, queremos estar listos para cuando suene la trompeta irnos y elevarnos al cielo, y contigo vivir por toda la eternidad, lava mi corazón y el de todos los hermanos que nos ven, límpianos de todos nuestros errores, límpianos de todas nuestras faltas, límpianos de todas nuestras fallas, enséñanos a reconocer que solo tú eres Dios y que cada día debemos aprendernos más tu palabra para entonces vivir como Cristo vivió en esta tierra, tú me estás oyendo y estás sin Cristo, después de haber oído esto te vas a quedar sin Cristo, yo creo que es el momento de arrepentirte, ahí donde tú estás, tírate de rodillas, sí, tírate de rodillas y repite conmigo esta oración, Señor Jesús, me arrepiento de todo mi corazón por haber hecho el mal y por haber pecado, yo hoy te pido perdón con todo mi ser y suplico que tu presencia venga a mi Cristo, te acepto como mi salvador personal, que mi nombre hoy sea escrito en el libro de la vida, una oración sencilla, una oración hermosa, una oración de paz, iglesia, amárrate a Cristo, Cristo viene ya, iglesia, tienes una oportunidad, perdona, olvida, sana, vuela, mañana, estés conmigo aquí, no te alejes de Dios, no dejes que una novela, una película, una fiesta, un relajo, hay tiempo para todo, hermano, pero ponga a Dios primero en su vida, porque los que aman a Dios, mire, esos van directito al cielo, te bendigo iglesia hermosa, te bendigo hermano que me has visto, que el Dios de los cielos traiga sobre ustedes paz, consuelo y bendición, y a todos les dé la victoria. Gracias. Gracias. Gracias.